La unidad especializada para adolescentes de la Fiscalía General de Quintana Roo logró la vinculación a proceso de dos adolescentes de 16 y 13 años por el delito de robo, derivado de la carpeta de investigación 19-2018. Los imputados fueron detenidos en flagrancia el sábado 13 de febrero en la región 204 sobre la avenida 20 de noviembre, cuando con lujo de violencia asaltaron a una persona pero fueron detenidos por policías municipales. Por ello, el órgano jurisdiccional impuso como medidas cautelares para los dos jóvenes presentarse periódicamente ante la autoridad, no salir de la ciudad y no acercarse a la víctima, además de la vigilancia y cuidado de su tutora. Por su parte, el juez para adolescentes otorgó al fiscal del Ministerio Público un mes de plazo para cierre de investigación.